¿De quién vamos a hablar ahora? Vivió ahí en el país de la realeza, jugó en el West Ham United en algún instante, pero ahora es noticia por otras cosas. No por uno, sino que por tres delitos fue formalizado durante esta jornada el ex futbolista Javier Margas. Esto luego que en marzo del año pasado fuera captado por cámaras de seguridad destruyendo con una retroexcavadora un cerco y una bodega construida en un terreno del cual asegura ser propietario. De bolera Chorichalas con voz fuerte impartía instrucciones con el dedo, les indicaba a sus empleados lo que quería que hicieran y ellos hicieron caso, se lo tomaron a pecho. Antes en esta retroexcavadora removieron algo de terreno, cercos, entre otras cosas. La bodega como se aprecia en las imágenes fue la que se llevó la peor parte. Labores hasta ahí supuestamente sin pormenores, pero había un pequeño problema. Por lo que dice una querella, el que vestía de azul supuestamente no era el dueño del terreno y nadie le pidió que hiciera aquello. Acá, el responsable. Javier, preguntarte muy cortito, ¿cómo te sientes? Muy bien, bien, ningún problema. ¿Estás tranquilo? Sí, por supuesto. Tú dices que justamente todo esto ha sido un error, ¿no es cierto? Sí, completamente. ¿Y los terrenos son tuyos? Por supuesto, sí, porque está dentro de mi orgullo. Si no lo reconoció, se entiende que han pasado algunos años. El acusado es Javier Margas, campeón de América con Colo Colo, defensa central de la selección chilena. Figura el plantel que nos llevó al Mundial de Francia 98. Y sí, tiene gustos un tanto extravagantes. ¿Se ha visto al espejo? Sí, un cuanto bello. Además del pelo, hizo en su momento noticia por comprar el auto de Augusto Pinochet, rematar otros extraños objetos, adquirir un avión. Para adornar la entrada de sus moteles ubicados en el Camino Internacional de Concon, fue ahí, a un costado, donde en marzo del año pasado se originó la polémica, donde se grabaron los videos. Es un empresario turco quien reclama ser el legítimo propietario del terreno en cuestión. Entre estas partes no hay ningún tema civil pendiente, solo un acto material de una acción abusiva, como es ingresar a un terreno ajeno con una retroexcavadora, una camioneta, dirigir la acción de muchas personas y luego encargarse sucesivamente de visitar el lugar para, con sutiles mensajes, intentar intimidar a las víctimas. ¿Puedo llegar a alguna regla? ¿De qué regla? ¿De una parcela? ¿Cómo voy a regalar lo que es tuyo? ¿Tú lo regalarías? ¿Hasta el final va a llegar? Por supuesto. ¿De que finalmente este terreno es tu pedo? Pero por supuesto, si es de nosotros, ¿cómo vamos a entregar a lo que es de nosotros? Las acusaciones derivaron en una formalización por los delitos de usurpación violenta, destrucción de límites y destrucción de inmuebles. Los hechos serán investigados. Ojo, las escrituras que dice tener el exmundialista no están a su nombre, sino que al de su padre. Eso agrava los hechos, porque si usted sabe que los terrenos no son suyos, ¿qué hace usted destruyendo propiedad ajena para defender un tercero? El Ministerio Público siempre tratándose de delitos de esta naturaleza propicia la búsqueda de acuerdos reparatorios y salidas alternativas, que en definitiva generan a un costo mínimo paz social, que es lo que nos interesa. Es un tema que no es nuevo. Esa parcelación tiene ese tipo de problemas, no solamente el señor Marga o el creyente en este caso. Deben haber unos 100 vecinos que tienen problemas con los del límites. Y así se decretó que el exfutbolista deberá firmar mensualmente. No podrá acercarse a la víctima y a los terrenos que habría invadido. Puede que haya otros afectados, pero hasta ahora ninguno de ellos utilizó una retroexcavadora para reclamar lo que consideran propio.